Reglas de transposición. ¿Qué son las reglas de transposición? ¿Sabes lo que son o no? ¿Te suenan? Bueno. A ti te han dicho que en las ecuaciones lo que estás sumando pasa restando, ¿no? Eso es mentira. Eso es falso. Lo que pasa es lo siguiente. La única propiedad que tienes que saber para hacer bien una ecuación es la siguiente. Una ecuación es una igualdad entre dos miembros, ¿vale? Entonces, la única regla que tienes que saber es que lo que le haces al uno, le tienes que hacer al otro. Tengo dos hermanos gemelos y uno le regala una piruleta. Para que sigan siendo iguales, al otro también le tengo que regalar una piruleta. Pues en esta ecuación, por ejemplo, mi objetivo es que la A se quede sola. ¿Vale? Para que la A se quede sola, lo que hago es restar A aquí, pero en el otro miembro también le tengo que restar A. Si no se pone ese lozo. ¿Y cuánto es A menos A? Cero. Entonces te queda la X sola igual a B menos A. ¿Vale? No te vayas a creer lo que estás sumando, pues arrestando. No, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que te lo dicen de otra manera para supuestamente facilitarte el trabajo. Pero es algo mecánico, que si no sabes realmente lo que estás haciendo, te lleva a errores. No. Esto lo tienes que tener en la cabeza. X menos A igual a B. X igual a B más A. Esto es lo mismo. Lo que hago es sumar a los dos miembros. Aquí, A por X igual a B. De aquí sale X igual a B partido A. ¿Vale? Lo que hago realmente es dividir entre A los dos miembros. Porque A entre A es 1. Y al ser 1 me queda que X es B partido A. Y lo que te dicen lo que está multiplicando pasa dividiendo. Mentira, cochina. Y si está dividiendo, lo que se dice es que pasa multiplicando, ¿no? Mentira. Lo que pasa es lo siguiente. Que se multiplican los dos miembros por A. Entonces, A entre A es 1 por X, X. Y queda que A es A por B o B por A, que es lo mismo. ¿Vale? Error más común. El error más común es el siguiente. Yo pongo menos 2X igual a 6. ¿Vale? Y hay gente que pone X igual a 6 entre 2. Eso está mal. Y el razonamiento que siguen es el siguiente. Como está restando, pasa sumando, ¿no? No. Aquí el menos 2 entero está multiplicando. Y el menos 2 entero pasa dividiendo. ¿Vale? Todo lo demás es igual. Y ahora vamos a hacer algunas facilitas. Muchas gracias.